Hola, ¿qué tal? Para esos amigos que siempre me acompañan, abrimos las transmisiones desde Trinidad. Y precisamente el recorrido de hoy va a girar en torno a la candonga. Quiero conversar con los candongueros, con los amigos trinitarios que venden por acá, por esta área del casco histórico. Quiero que me cuenten su experiencia, quiero que me hablen de su mesa, de los productos que ofrecen. Y quiero también que ustedes sigan las transmisiones de Paparazzi Cubano, siempre atentos a esa notificación, como me gusta decirles. Que compartan, compartan y bueno, que también le agradezca. A ese equipo que desde My Cosmetic Surgery se encarga de que todas estas transmisiones sigan siendo posibles. Entonces el besote caluroso desde Trinidad, vamos a andar, vamos a callejear los adoquines, yo en tenis. Y por supuesto, porque hay que andar cómodo a Trinidad, ya yo lo he dicho. Pero bueno, con el 305-264-9636 iniciamos este recorrido desde Trinidad, Cuba. La ciudad museo del Caribe, una ciudad que enamora, que me encanta, que tiene por supuesto también sus misterios y sus desesperanzas. Pero bueno, vamos a conversar con los candongueros y vamos a conocer sus historias y que ellos nos cuenten cómo se vive en la candonga el día de hoy. De recorrido por las calles Trinitarias no puede faltar que Paparazzi se encuentre con Enriquito. ¿Cómo tú estás mi corazón? Enriquito, ¿cómo tú estás hoy? ¿Tú te das el paseo? Mira a Enriquito haciéndose duro. ¿Cuántos años tiene Enriquito ya, señora? 73 cumplidos. ¿73 cumplidos? Pero ninguno trabajador. Oigan, déjame hacerle una preguntita. ¿Ustedes conocen la página Paparazzi Cubano? Bueno, es una página que sale en Facebook. Yo voy a dar un recorrido por acá, por todas las calles de piedra, por el casco histórico, para hablar un poquito sobre mi ciudad, porque yo soy Trinitaria. ¿Usted es vecino de Enriquito? Sí, yo vivo. Cuéntenme un poquito sobre él, para que los cubanos y los trinitarios que están fuera del país recuerden y reconozcan a Enriquito como una de las figuras más conocidas aquí en Trinidad. Yo tengo 48 años y Enriquito, porque yo no nací en Enriquito, así como la... Él no ha cambiado nada. Enriquito se está haciendo duro y no quiere salir en cámara. Enriquito, tú no vas a tirar ni un besito. Tú no vas a tirar ni un besito para la cámara, para esos amigos que te conocen y que siempre cuando piensan en Trinidad se acuerdan de Enriquito. Con 73 años ya, pero tú estás entero. Miren para ese aguaje. ¿Él sigue andando en las calles de Trinidad o ya está más tiempo en casa? Ya hay una espinita aquí, ya la espinita aquí ya no va a caer. Se ha caído. Se ha operado. Bueno, está lleno de vida, pero no quiere decirme nada. No importa, solo con verte ya eso me alegra el alma. Enriquito, mira. Enri, mira, 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 mira. Mira, aunque tú no me mires, yo te tiro un besón. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Gracias, amigo. Sigo de recorrido. Chao. Mira, mira, que te va. Mira, ahora me vas a mirar tú. Adiós. Sí. Ah, mira cómo saluda al extranjero. Este Enriquito no cambia. Lo de él es saludar a los extranjeros y a las cubanitas no las mira. Chao. La Candonga Trinitaria es otro de esos sitios que cuando uno visita el casco histórico no puede dejar de conocer. Buenos días, señoras. A ver, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted lleva mucho tiempo vendiendo acá en la Candonga? Sí, no. ¿Cuántos años? Más de 20 años. Más de 20 años. Entonces se conoce la Candonga incluso cuando estaba en el centro, cuando no estaba ubicada acá. Háblenme un poquito sobre las cosas que usted vende. Veo que teje. ¿Usted es la que teje? Yo tejo y hago rango. Ay, qué bonito. Vamos a mostrar un poquito para papalaxi los zapaticos y los sombreritos. Y tiene mucha demanda, o sea, la ropa tejida, los extranjeros la prefieren. Bueno, algunas veces. Algunas veces. ¿Qué quiere mejor los... ¿Qué? Los trabajos más. Los manteles, sí. Háblenme un poquito sobre los precios para que las personas conozcan más o menos un poquito más sobre la Candonga y sobre los productos que ofrecen. Ay, no tengan pena. Buenos días. Buenos días. ¿Usted también vende acá con ella en este stand? Sí, yo tengo mi stand un poco más allá. Pero bueno, sí, sí se vende. Tiene buena demanda lo que es la mantelería, los centros de mesa. ¿Usted también lleva muchos años en la Candonga? Yo llevo 21 años aquí. ¿También cogió la etapa cuando estaba en el centro? Sí. ¿Y qué lugar de Trinidad usted cree que sea más idóneo para la Candonga? ¿Este que está ahora o cuando estaba ahí abajo? Claro, por supuesto. Este es el centro. Este es más turístico. Este es el centro histórico. Y no siempre tenemos, antes cuando yo empecé, veíamos muchos, por ejemplo, doctores de la... Yo soy de aquí de Trinidad, pero ya llevo cuatro años viviendo en La Habana. Ya. Antes nosotros, cuando yo empecé, los guías venían mucho aquí al mercado. Sí. Y ahora se ven muy pocos los guías. Ve, como esto se ha repartido tanto, hay tantas casas, hay tantas galerías. Sí. En las casas de... Hay todo lo mismo, ve. Y aquí se ve poco el guía con el grupo. Comprende que eso nos hacía falta que se incrementara más porque no vemos realmente los grupos... De extranjeros no llegan tanto acá arriba. Yo creo que al final ustedes tienen un trabajo más meritorio porque están al sol. Al sol. Cuando llueve tienen que recogerlo todo. No, 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 no. Independientemente de eso, las condiciones de trabajo no son buenas. ¿A eso iba? No son buenas. Y cuando empieza a llover, ustedes rápido tienen que recoger y tienen una casa cerca donde guardar las cosas o... Tenemos que recoger, a veces muchas personas se tienen que mojar. Claro. Porque no les da tiempo guardar sus cosas, ve, y sí pasamos trabajo. Las condiciones no son buenas. ¿No han pensado en tal vez pedir algún local acá en Trinidad, Bajotecho, para tener...? En eso se está trabajando, pero dicen que Trinidad todavía no tiene un local disponible para nosotros. Dicen que están en funciones de eso. Definitivamente la candonga es súper atractiva, sobre todo porque en esta zona, que ustedes saben que es bien linda, los extranjeros siempre van a pasar por aquí, pero no es menos cierto que el trabajo de ustedes es meritorio porque es muy esforzado. Y cuando yo empecé, ya te digo, los guías venían mucho, mucho con los grupos aquí y ahora no está sucediendo eso. Ya los guías se quedan en otros lugares donde hay la misma cosa y con más cómodos, más... ¿Entiendes? Sí, claro. Está dividida, como antes, está dividida por... Vaya, por están, primero está la mantelería y después las artesanías y así, ¿o está todo el mundo mezclado? No, estamos mezclados, mezclados, sí, estamos todos mezclados. Bueno, yo voy a seguir con el recorrido, si ustedes quieren llevarme a su stand también y mostrar sus productos y hablar de los precios, pues perfecto. Bueno, pues... No seas malvada, dame un besito y háblame un poquito de tu stand y de ti. Ustedes saben que yo tengo amigos por todas partes, ¿este es el tuyo? Este también es de mantelería. Estoy haciendo un recorrido por acá, por la candonga, para hacer un trabajo para paparazzi cubano. Tú sabes ahora, Rosme, que yo estoy trabajando con paparazzi cubano, entonces esto que estoy haciendo acá en la candonga va a salir en Facebook. Después tú compartes aunque no quieras hablar. Es bien tempranito. Todavía las personas están recogiendo sus cositas, o sea, instalando sus mesas. Pero bueno, para conocer un poquito más sobre los precios y las ofertas que tiene la candonga trinitaria. Estamos en el suyo ya. Como le decía, usted terminando, empezando a organizar. ¿También usted es la que teje? Sí. Qué bonito los manteles. Mi mamá también teje. Mira qué cosa más bella. A mí me encantan. ¿Cuánto tiempo usted se demora en hacer ese tipo de... Este tipo de mantel lo hago uno al año, ¿ves? Uno al año. Porque tiene mucho trabajo. Este tipo de mantel sí es muy trabajoso. Eso tiene incluidos todos los trabajos que nosotros realizamos a la mano, ¿ves? Miren qué cosa bella. Todos los puntos. Todos los puntos del trabajo a la mano. Hábleme un poquito sobre los puntos. Hábleme sobre el bordado que me interesa. Por ejemplo, mira. Este es la cuatro puntadas. Ay, qué lindo, sí. Este es el punto Trinidad, que es típico de aquí de la ciudad. Eso te iba a preguntar. Este es el que más mi mamá hacía. Este. Tenemos aquí la barahonda. Tenemos aquí el punto La Canchancha, la le decimos aquí, que es el trago tradicional de aquí de Trinidad. Que todos los turistas que llegan tienen que beber La Canchancha. Claro. Para que sepan que estuvieron en Trinidad, ¿ves? Y este también lo hizo usted. ¿Cómo usted puede confeccionar esas frutas? ¿Usted las pega o las tees igual? Eso se incrusta. Se incrusta. Eso es incrustado, ¿ves? Pero mira qué cosa más bien. Con sus servilletas todas incluidas. Hábleme de esos precios, señor. Bueno. Los precios son este, por ejemplo. Este mantel, que es único porque, ya te digo, me ocupa mucho espacio a hacer. No, yo me imagino meses. Entonces, este mantel no es el común que nosotros realizamos en el mercado, ¿ves? En el mercado lo hacemos con menos trabajo. Mira todo como lo elabora. Te lo voy a mostrar. Porque tengo aquí un centro de mesa cuadrado. Y usted se pasa tejiendo el día cuando no tiene venta, se entretiene, o sea, va aprovechando el tiempo. Y aprovechando el tiempo, ¿ves? Todo marcado. Y ahora, ¿ves? Ya esto está listo para deshilar. Ay, ay, ay. Trabajito ahí tiene. Trabajito, ¿ves? Y entonces después ya... ¿Y usted tiene buena vista? ¡Oh, qué va! Tiene que usar espajuelos. Miren este, qué lindo. Hábleme de los precios, por ejemplo, este, ¿cuánto cuesta? Por ejemplo, este, hasta en 10 pesos. 10 eucé. Sí. Creo que este está bastante barato para el trabajo que ha tenido que realizar. Y este segundo. Y entonces, ¿te ves? Este me encanta. Este es diferente, este es redondo. Este está precioso. Y este sí es bordado completamente. Tejido. Tejido. ¿Cuál es la diferencia? A ver, este es el trabajo a la mano. Que también esto es trabajo a mano. Claro. Pero este es tejido como se acroche. Ah, ya. Esto es acroche. Sí. Esto es ranga. Claro, ya. Ay, muchísimas gracias, qué placer. Bueno, amigos, ya saben, acá cuando ustedes visiten la... La Candonga Trinitaria, ¿cuál es el nombre suyo? Tania. No dejen de visitar a Tania, que aquí tiene manteles preciosos. Porque, bueno, hay que tener en cuenta que el público principal que persigue la candonga son los extranjeros que están de pasada. A ver, todos los días tengo admiradores para él. Todos los días tengo admiradores para él. Pero no me dice cuánto cuesta. Pero no me lo quieren pagar. ¿Pero cuesta 50, Ceuze? No, que va, quisiera sacarlo un poquito más. Más. Tiene mucho trabajo. No, imagino. Tiene mucho trabajo y entonces, ya te digo, no es el común. Óigame, es su trabajo y usted le pone el precio que entienda. No es el común. Ya va a ver como seguro alguien aparece. Muchísimas gracias. Mi nombre es Giselle Tania. Un placer tremendo. Yo vivo por la calle Santo Domingo. Ya. Gracias, mi amor. Gracias a usted. Bueno. Conversamos un poquito con las muchachas que están situadas en la parte donde está la randa, el bordado y el crochet. Pero ya yo estoy llegando. Oigan, no importa que esto es a lo cubano. ¿Qué más da? Déjenme. Así se mira. Y ahora estoy llegando ya al área donde está la artesanía y donde están las tallas. Porque así se llama, ¿no? Esto se le conoce como las tallas. Háblenme un poquito sobre su mesa. Mira, todo esto es la bisotería. Se conforman los aretes, las cositas de... Estos son de conchas del mar, estos son de mármol, elaborados a la mano todos. Pero estos no los hace usted. Sí. Esto, todo esto lo hace mi esposo. Ay, qué bonito. Yo elaboro todo esto. Estos, las claves también las elaboro. ¿De qué material son las claves? Las claves son de granadillo. ¿De granadillo? De granadillo. Y estas cucharas también sirven para comer también. Ay, mira. De verdad que sirven para comer. Son de granadillo también. También tenemos el dominó. El dominó cubano que tanto gusta. El dominó cubano. Este es el que juegan todos los otros países. Juegan este dominó que es el doble 6. Sí. Pero aquí tenemos el doble 9. Que ese es el tradicional. Este es el típico. Sí. El tradicional de aquí de Cuba. ¿Qué es lo que más le compran en su mesa a los clientes que pasan por acá, señor? Pues las cosas de semillas. Las cosas de semillas se compran mucho. Estas cositas de guiro. Miren qué bonitas. Miren qué bonitas. Estas son de guiro. Estas son como unas lechucitas. ¿Eso es para adornos en la casa? Para adornos en la casa. La bisotería. Noten como todos los muñecos. Al muñeco. De todo. Déjeme hacerle una preguntita a usted. Obviamente por estar acá, ustedes tienen que pagar impuestos por tener la mesa y tal. Todo, todo. ¿Cuánto más o menos ustedes tienen que pagar impuestos? Bueno, yo soy artesana y yo tengo las dos patentes. Yo pago por artesanía y por bordadora tejedora. Pago 1,125. Esto también lo elaboro yo con mis manos. Yo pago 1,125 de patentes más el 10% y la seguridad social. Es mucho dinero. Sí, es mucho. Se monta en casi 80 dólares, ¿no? Sí, más o menos 100 porque tenemos que pagarle a las casas también donde guardamos porque aquí estamos en la calle. Tenemos que pagarle a las casas, tenemos que pagarle a un cargador para que nos monten esto también, nos ayudes a montar porque somos mujeres. Claro. Y pagamos también al DABA, al DABA le pagamos 5 pesos en moneda nacional todos los días. ¿Al DABA? ¿Al DABA por qué? Es una institución que pertenece aquí al conservador. Ah, o sea, por el casco histórico, por el espacio del casco. 5 pesos en moneda nacional todos los días, si no, no se puede vender. Si no te encuentran con ese papel, eres multada. Ay, Dios mío. Bueno, en tiempo de alza les recomiendo que guarden dinerito. Sí, porque en tiempo de baja aquí estamos, vaya, terrible. No, Trinidad realmente es turismo. Sí. Si no hay turismo todos estamos un poquito mal. Pero bueno, todo lo que tiene es muy bonito. Y más que lo a usted es que es una ciudad de artesanos. Usted también ha ido a su esposo con las confecciones de bisuterías. Todo, todo, todo. Qué bonito. ¿Puedo hablar un con...? Mírate. Ahí Andrés, mira. Andrés, mira, no, y miren a mi amiga, si yo me encuentro a mía por todas partes. ¿Tú estás acá vendiendo también, Mimi? Usted está ronco. Y veo que tiene hasta atrapasueños. Como le gustan a Kuki los atrapasueños. Un mesón. Estoy oyendo ahí con él. ¿Quieres hablar un poquito de la mesa? Este tipo, mira, este tipo de collares que se los veo mucho a los extranjeros cuando vienen por acá veranear por la playa Ancón. ¿Cuánto cuestan y de qué semillas son esas? Ven Andrés, hijo. Andrés, yo tengo que hablar por ti, Andrés. Mira, estos son semillas. Él lo hace todo a la mano. Estos son semillas. Este es Santa Juana. Este mate. Ay, qué bonito. Como me gusta el rojo. Sí. Es un collarcito, ¿ves? Que le gustan mucho a los turistas. Y miren este, qué bonito. Sí. Este es de semillas. Sí. La flor. Este es de uñegato. Uñegato. Este decían que era de la buena suerte. Sí. No, el de la buena suerte es la poja. Ah, este es el de la buena suerte. Casi todos los extranjeros que vienen a Trinidad buscan este y se lo ponen. Sí. Eh, usted no puede hablar. Entonces los atrapasueños. Y miren esto, esto es como... Alanto, alanto. Pero estos son como para proteger la casa, ¿no? Son orillas. También los hace usted. Qué lástima que no pueda hablar. Miren qué mesa más bonita tiene esta señora y cuán variada igual. Yo voy a seguir con el recorrido. A mí me encanta Trinidad, qué bueno. Yo voy a seguir con el recorrido. Tú, cuéntame. Tu mesa es de bordado también, de confecciones. Ay, qué lindas están esas habas con la bodeguita del medio. Que ya en Trinidad tenemos una bodeguita del medio que es bastante parecida a la de La Habana. Y donde los turistas la pasan bien como la pasan en La Habana. Sí, 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 sí. Trinidad tiene varios lugares muy bonitos donde varios turistas de otras partes del mundo pueden disfrutar de toda la belleza y el acojo. ¿Cómo se dice? Y la acogida calurosa de los trinitarios. ¿Esas bolsitas qué precio tienen, como me gustan? Bueno, esas bolsitas se les venden a los turistas en 5 pesos. ¿En 5 CUC? En 5 CUC y están hechas de lienzo reforzado por deles. ¿Y a los cubanos en cuánto se les venden? A los cubanos se les pueden vender hasta en 4 pesos. La mayoría de las muchachitas jóvenes las utilizan para ir a la universidad, para salir a pasear. Y miren esa de Habana Club, el ron de Cuba. ¿Las haces tú, muchacho? No, no, no. Yo solamente soy vendedor. Los productores, la mayoría de los productores no tienen tiempo de estar aquí vendiendo. Porque son los que... Contratan personal para que le vendan sus productos. Ay, muchísimas gracias. Qué placer poder conversar con ustedes. Miren, acá siguen organizando las mesitas. Pero bueno, más o menos cuántas mesas hay acá en la Candon. ¿Ustedes saben? 180, 200 más o menos. Uy, bastante. Son dos cuadras llenas de mesas. Dos cuadras... Tres cuadras. Tres cuadras. Tres cuadras y medio. Bueno, pues que tengan suerte hoy y que puedan vender bastante. Sí, eso queremos. A favor de Dios. Hasta luego. Sigo caminando. ¿Y esa señora, usted también la vende? No. Ah, eso es suyo. Yo dije, ay, pero y ese abrigo tan precioso. Háblenme un poquito sobre usted y sobre su mesa. Aquí sí tiene usted de todo. Aquí usted tiene bisutería, aquí tiene usted tallas, aquí tiene usted bordados, vestidos de todo. Sí. Yo llevo 25 años aquí. 25 años. Usted estaba cuando la Candon estaba en la calle de Gracia también. Yo también. Yo nací en la calle de Gracia. ¿Tú naciste en la calle de Gracia? Sí. Ahora vivo en Santo Domingo, pero nací en calle de Gracia. Ah, ya, ya. Ahí estuve, ahí. ¿En qué lugar ahí tú vivías? Yo vivía en casa de... Frente a la vivienda, en casa de Carmen y Omar. Ah, ya. Sí, ahí nací yo. Háblenme un poquito sobre su mesa. Ay, nada. Ahí trabajando y guapiando y tejiendo y... ¿Usted confecciona todo lo que tiene en la mesa o su esposo le ayuda? No, hay personas que me ayudan, pero yo sé tejer, sé bordarse, hacer larete, sé... Vente cosas aquí. ¿Cuando empezó en la Candonga, qué era lo que usted vendía? Artesanía. Artesanía solamente. Yo sé que todo es artesanía. Sí. Cuando yo empecé, era todo. Era una sola patente. Y la patente adaptaba todo. ¿Y cuánto? Y era, obviamente, mucho más barato. No, mi vida, 100 pesos. Ah. No es lo mismo. No se puede comparar, claro. No, 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 no. Ahora esto es demasiado. Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte y ya vemos muchos ya. Sí. Habemos muchos, 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 muchos. La competencia es muy fuerte también. Es muy fuerte también. Pero bueno, hay que seguir batallando. ¿Cuál es el nombre suyo? Laibe. Bueno, un placer tremendo. Yo sigo caminando. ¿Por qué? ¿Tú eres mi tío? No, yo soy... Le dije que yo soy de acá a Trinitario, lo que llevo un tiempo viviendo en La Habana. Miren, para allá también hay más mesas. Y esta cuadra no la había visto. Lo que hace falta es... A ver, tonifiquen la Candonga. Porque la guitarra... Nosotros... Déjame seguirte convencional. Ah, sí, por supuesto. Ah, ya. Mira, nosotros éramos... Esto era un área completa. Ajá. Hasta allá abajo media luna. Ve, ahora nos han picoteado todo. Todos nos han picoteado. Por allá arriba, de la troba para arriba, que es a donde se va el turismo completo. Sí. Aquí somos los últimos y casi no cogemos turismo. ¿Y por qué la picotearon? ¿Cuándo fue eso? No recuerdo cuando estaba la Candonga en toda esta área. Ah, sí. Hace tres años atrás. Ah, ya no vivía aquí. Sí. Lo que nos hace falta es que la vuelvan a unificar para que todo el turismo se... ¿Cómo es? Se concentre en un solo lugar. Exactamente. Aquí es la plaza y ahí es media luna. ¿Ves? Entonces, todo el turismo se concentra allá y nosotros cogemos... Mira, ahora mismo está bajando un grupo de allá arriba. Bueno, de allá arriba, pero esos son los menos. Los viejos hoy se van por la polivalente, suben y bajan o se van por allá para el centro y apenas a veces vemos el turismo aquí atrás. ¡Qué lástima! No es fácil. Nos hace falta que nos concentren igual que antes. ¿Ustedes ya han presentado esa inquietud? Sí, ya hemos presentado esa inquietud, pero no nos quieren hacer caso. Bueno, yo espero que les hagan caso. Ahora con paparazzi muchas personas se van a enterar y nos van a compartir y a lo mejor tienen respuestas. Yo digo que sí, ¿por qué no? Bueno, ojalá. Muchísimas gracias, señora. Seguimos caminando por la Candonga Trinitaria. Dicen que esta área es la más turística, que los grupos empiezan desde aquí o es más arriba. No, es más arriba porque aquí nosotros, en esta área que hay aquí, somos los que más mal están. Dios mío, bueno, me han dicho en otra mesa que la mejor área es más arriba entonces. Es allá en la casa de... No es por acá, por la Casa de la Trova. No, es la Plaza de Segato. Ah, es la Plaza... Ah, allá arriba, en la ruina. Bueno, yo voy a seguir caminando. Pero por lo menos justo aquí veo que tienen más sombrita. Aquí eso da un poquito menos. Sí, da un poquito menos. Por ese lado estamos más o menos. Está mucho mejor, sí. Eso es una ventaja. Sí. Pero igual su mesa es de bordado, de... Sí, de bordado, randa y... ¿Cuántos años ya lleva en la candonga? Yo, 20 años. 20 años. Oiga, me que he tenido la suerte de conversar con casi todas las veteranas de la candonga. Un placer tremendo. Hasta luego. Permiso. Mira los sombreritos que no los había visto en el recorrido. Buenos días, señora. Hola. A ver, que no había visto los sombreritos en el recorrido y a mí me encantan. ¿Me puede hablar de los precios de los sombreritos? Bueno, mima, los tengo de diferentes precios. Ajá. Los tengo de 15, de 10, de 8, de 5, según... Ah, estos de la... de la lística negra, del cintillito negro. Estos de 10 a 8, los tengo, según... ¿De 10 a 8? Ah, mira. ¿Y los pullovers esos también son parte de su mesa? Son de 10. Ah, ya. Bueno, muchísimas. Los manteles tienen diferentes precios. Los manteles están preciosos, la verdad. ¿Usted también es la que los confecciona? Sí. Qué bonito. Aquí siguen montando sus mesitas. Llegué muy temprano, yo creo, pero bueno, más tarde voy a seguir recorriendo este lugar para ver con quién más puedo conversar. La situación de los impuestos no es solo un mal que aqueja a los candongueros de Trinidad, sino también a tantos otros cuentapropistas que por supuesto viven del turismo y al Trinidad ser una ciudad que básicamente solamente se puede nutrir de este tipo de economía. Muchas son las personas que cada vez tienen más quejas porque los impuestos están altos, porque si no hay turistas no tienen cómo poderlos pagar. Pero bueno, en ese sentido compartir un poquito con ustedes sobre la cotidianidad de los candongueros y de los cubanos en general porque aunque vivamos en Trinidad todos somos Cuba, todos somos cubanos. Y agradecerle siempre a ese equipo que desde My Cosmetic Surgery está conmigo y junto a mí con el 305-264-96 que desde el Parque de los Perros con esta hermosa vista porque eso sí es verdad en nuestra ciudad tenemos vistas estupendas. Sí es tiempo de cantarlo para que se me pegue. 305-264-9636 Entonces atento a la transmisión de la tarde amigos porque lo más probable que esté por cien fuegos que los complazca bulevar adentro y que podamos vernos y que puedan seguir disfrutando de estos momentos conmigo y junto a mí como me gusta decirles. Entonces el besote caluroso desde Trinidad y chao chao.